Fue creciendo como un grasa boca arriba Y echarle un grito de las mujeres como yo ¡Te guiré! Don't get it, fuiste tú Porque te puedo desear es que te va a llamar Y lo mejor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida tú y yo no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de esperar Lo mejor que te pasó fue conocerme a sanar Para olvidar mi amor vas a tener que llorar Y lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Para olvidar a quien fui, esto lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis desamores Por tu nada y sin que te ofrendas Tengo cariños que sí son mejores Y no olvidar, así me dicen y no son flores Por tu vida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y esa es, aunque no sé si huiré Y esa es, aunque no sé si huiré Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Para olvidar a quien fui, esto lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis desamores Por tu nada y sin que te ofrendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Por tu nada y sin que te ofrendas Estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable, así me dicen y no son flores Por tu nada y sin que te ofrendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Por tu nada y sin que te ofrendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores